Y esto ya son los Summons, si no recuerdo mal. Ahí está. Vale, este es el multi repetible. Tenemos banner de Yami, banner de Fuego León. Los dos primeros promos, 14 días van a durar. Luego está el banner de... ¡Ay! Han cambiado el Seasonal, es Yami. Bueno, lo dicho, este multi se va a poder repetir, ¿vale? Este multi lo vamos a poder repetir. Y el objetivo es sacar el mejor combo de personajes que podamos, vaya. Y los máximos SSRs posibles. Que evidentemente sería lo suyo, la verdad. Así que, vamos a ver. De momento un SSR, eso no me gusta, la verdad. Ojo de la noche blanca. Joder. Y me sale el gilipollas de los zombies, ¿no? Ahí está, el Rades. Vamos a esquipear este multi y vamos... ¡Fujo! Me lo quedo. Vale, aquí puedes decir, me quiero quedar con este multi, ¿ves? Le doy aquí a quedármelo. Y si por lo que sea quiero quedármelo, me quedaría con el último, vaya. Seguimos tirando. Mira, nozzle con Noel. Vale, aquí tenemos todas las cosas del preregistro. Tenemos bastantes cositas por recoger. Entre ellas, la mimosa SSR, que la vamos a utilizar bastante. Tenemos tres multis por aquí. Tenemos también unas cuantas gemitas por aquí. Así que lo recogemos absolutamente todo. Vale, pues vamos a tirar aquí. Porque al ser personajes Seasonal, entiendo que son... Son más exclusivos, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. Insisto. Me he comprado Takis. Llevo muy mal el picante. Por cada SSR que me salga, Taki para adentro. Lo llevo muy mal, ¿vale? Así que puede ser divertido. Vamos para allá. No me va a dar fake out, ¿no? Fuego guarro. Me he quedado con un día más comiendo pinga, ¿eh? Seis horas y media después... Me cago en rabes. Me cago en rabes. Me cago en rabes. Si me sale con la carta, me lo quedo. Y me hago main rabes. 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 Me lo hago. Cago en la puta Es el mismo multi Pero si es el mismo Es el mismo Es el mismo Ahora en el Seasonal Primer multi los tres Primer multi los tres Primer multi los tres Primer multi los tres Dámelo Abre los ojos perro No Me ha asustado muchísimo Me ha asustado muchísimo Me ha asustado muchísimo Nada Nada No Vale Bien Multigord 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 Oye me tengo que comer un Taki Un Taki El primer Taki Me cago No Me cago en tu ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Odio este juego Te prometo que odio este juego ya Odio este juego ya Lo odio Lo odio Lo odio este juego Odio este juego Dame otro Taki va dentro Ahora no los rojos perro Cuidado eh Dos Taki Tres Taki Tres Taki Me ha jodido eh Me ha jodido eh Me ha gustado más el Yami Está bien, está bien Cuidado eh Cuidado Vale Cuidado eh Tarta no Tarta no Bien Personaje Toros negros Me cago Odio los dupes 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 Pero ¿Cómo es posible? Hermano Otro Mira Abre Guiñame un ojo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fake out Ufff No eh Vale No Vale No eh Cajo en la puta Me han salido muchísimos SSR Y aún así la cuenta es una mierda Taki No pican una mierda No sirve para esto No sirve para nada Es una mierda Me podría comer esto a puñados Pues nada A rolear otra vez Es que soy un desgraciado Soy un jodido desgraciado Es que Lo de los rades Me ha tocado mucho las pelotas La verdad No os lo voy a negar Lo de los rades Me ha tocado mucho las pelotas Estoy muy enfadado con los rades El peor es hasta No es que el peor sea hasta Insisto La cosa es que el juego te pide que te subas un hasta SR Y evidentemente No Ojo Fake out No puedes usar dos astas en el mismo equipo No es que sea malo hasta No No voy a mirar Me da igual No quiero saber nada Joder Que mierda Quita Vale Nos quedamos con esto Tenemos Mars y su carta A ver si tenemos suerte Y sacamos Un par de seasonals Y me puedo quedar con esta cuenta Supongo que No está mal Al final un personaje con su carta Es muy poderoso A ver si hay suerte Vale Empezamos mal Multivacío Jack, Sally, William Hostia Dos supports Pues no sabría decirte Nada Carnes de reroll ¿Qué puedo poner de edad? Un mes y un año Un año y un mes No tienes que hacer nada más Eres un hijo de puta Yes Es un Ravess No me lo puedo creer Siempre es un Ravess ¿Puede parar? Estoy destirado a ser main Ravess Voy a ser el tanque de la guild Yo tanqueo, gente No os preocupéis Pues nada, gente ¿Qué queréis que obliga? Ravess con su carta Main Ravess desde la beta Pick out Joder Nada, gente Hoy no es mi día Nada Vamos a por el quinto reroll ¿Por qué no tiras primero Las tiradas del seasonal? Yo supongo que es más rápido Porque si no salen seasonals Voy a cerrar la cuenta Es lo más inteligente La verdad Creo que estás soltando Un factor como una catedral Es lo que hay Vamos para allá ¿Qué objetivo tienes? Al menos dos seasonals Así de claro Me cago en la puta Cago en su madre Muchas gracias por el follow ¡Ojo! Dame dos Dos Me va a salir una carta ¿Vale? Yami Yami No quiero hasta No os preocupéis Está hecho ya Fácil Bastante fácil Mirad esto Mirad ¡Eh! Habría mucho, ¿eh? No, eh No, eh Carta no, eh No pasa nada, está bien Está bien, está bien, está bien Eh, un SSR, no pasa nada Tenemos tres tiradas más, dos tiradas más Ha brillado mucho Ha brillado mucho, ha brillado mucho Dámelo Dámelo Takis, 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 takis Takis, takis, ha salido un SSR Dos SSR Me cago en... Odio este juego Se está riendo de mí Estoy cansado No puedo más El juego se está riendo de mí No... Eso ha sido un baiteo muy feo Está buscando Al Yami de las pelotas Al Yami Chandal este Yami Chandal Dame Yami Chandal Menuda mierda de Trebo La ha salido ahí Efectivamente Y que desde anoche No he parado Soy un hijo... Se puede jugar en el móvil O hace falta VPN Se puede jugar en el móvil Hace falta VPN Única y exclusivamente Para crearte la cuenta Trebo el dorado Dámelo, por favor Ahí está Lo tenemos aquí Fake out Otro No No hay fake out Mimosa Ah, la SR La carta no, eh Carta no Carta no Toros Nada Toros 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 Me cago en la puta Toros Toros No es Mimosa Me la quedo Me la voy a quedar Me la voy a quedar Ojo Doradito Dame otro Cabrón Va Lo estás deseando Dame al Yami Fake out Yami Y ya está Yami Y ya está Ahí tenemos uno No No Vale No Me cago en tu madre Dame la de Mimosa Por lo menos La de Hasta Dame Yami No, eh No Me cago en la puta No Odio mi vida Tío Odio mi vida Tío De verdad Odio mi vida Odio mi vida Ahora tengo que sacar a Leopold de aquí ¿Sabes? Carta de Jack No me acuerdo ya Mi cerebro está eliminando Momentos Traumáticos La carta de Hasta Seasonal Es verdad La carta de Hasta Seasonal Vale Por fin podemos progresar un poquito Gente ¿Qué queréis que os diga? La única carta Seasonal que tengo Es del único Seasonal que no tengo Duro Yo tengo a la carta de nuestro querido amigo O sea que estamos bien igualmente ¿No? ¿O qué? ¡Gracias por ver el video!